¿Qué pasó acá? ¿Ganaste la falta de miedo con 33, Kempe? Sí, 33 de mano, me parece. ¿A quién le ganaste? ¿A Richa? A Richa. Y a... No, yo voy a ganar otro equipo. El otro, el Rabón, no sé qué onda. ¿Vos tenías que llamar con el Rabón? El Rabón como venía.